En nuestro bloque de vinos, nuestros amigos de Barrica nos presentan el Torrontes. Hola amigos de Nivel 1, en el programa anterior les contamos sobre los vinos rosados. Hoy es el turno del vino Torrontes. La uva Torrontes es considerada la cepa criolla más importante de Argentina. Cuenta con 9.850 hectáreas plantadas a lo largo de todo el país. Nos referimos a cepa criolla ya que es la única cepa autóctona con la que contamos en nuestro país. Anteriormente convivía con otras cepas hasta que los viticultores fueron encontrando sus particularidades y lograron elaborarla individualmente. Su producción dependerá del acompañamiento del clima, ya que las zonas que no producen puentos Rontes son aquellas que no tienen amplitud térmica. Esto quiere decir que tienen noches y días calurosos. Y también el suelo es importante. Es un factor fundamental ya que los suelos arcillosos no son propicios para elaborar un buen Torrontes. Como ejemplo del vino Torrontes, hoy nos acompaña la bodega Puna. Esta bodega, ubicada en Salta, tiene sus viñedos en Cachi, a 2.600 metros sobre el nivel del mar. En sus notas aromáticas vamos a encontrarnos con damasco, vamos a encontrarnos con flores blancas. La particularidad que tiene el Torrontes es que en nariz nos lleva a un vino dulce y en boca nos damos cuenta que encontramos un vino con una acidez equilibrada. La bodega Torrontes también se utiliza para la elaboración de espumantes dulces. Como descriptores aromáticos, en este vino Torrontes vamos a encontrar notas a miel, a moscatel, orégano, damasco y flores blancas como el jazmín, por ejemplo. La bodega Puna, en su línea Torrontes 2.600, elabora 4.500 unidades por año. En cuanto al maridaje, el vino Torrontes marida perfecto con las comidas típicas de la región, como es el locro o las empanadas. Contrario a lo que se cree, que este tipo de comidas maridan solo con vinos tintos, con mucho cuerpo y muchos taninos, los invitamos a que hagan la prueba de las empanadas con el vino Torrontes. Se van a sorprender. Para finalizar, el Torrontes es una variedad que desarrolla perfiles aromáticos que van desde lo frutal, cítrico hasta lo flores. Acércate a Bárrica, donde vas a encontrar torrontes de todas las regiones, Mendoza, San Juan y obviamente de Salta.